Como cambiar los días cuando estás aquí Mi corazón la teme más fuerte junto a ti Y en las nubes desde que está mi vida Perdido en una dimensión desconocida Haces soñado despiertamente entre tus labios La realidad es como un sueño lucido apuntado Me buscas más tarde Y en las nubes desde que está mi vida Y en las nubes desde que está mi vida Haces soñado despiertamente entre tus labios Y en las nubes desde que está mi vida Y en las nubes desde que está mi vida